Mucho gusto, ¿Cómo le va? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero hablarle de Solo por Fe. Un hombre le dijo a un predicador del evangelio, la doctrina que usted predica es de lo más absurda. Usted afirma que los hombres solo tienen que creer para que se cambie todo el curso de su existencia. Nadie va a cambiar su vida meramente por creer. El predicador le respondió que creía poderle convencer en menos de dos minutos que el evangelio dice la verdad y entonces se le dijo, entendámonos bien. Usted dice que a un hombre no lo afecta lo que cree y que ello no ha de cambiar el curso de sus acciones. Así es. Supongamos entonces que un hombre se asomara a esta puerta y nos dijera que la casa se está incendiando. Si usted creyera sus palabras, saltaría por la ventana para ponerse a salvo, ¿no es cierto? Bueno, sí, no se me había ocurrido pensar de esa manera. Es que las creencias, la fe, son la base de la sociedad, del comercio y de todo. La fe no es algo sin sentido, no es un asunto carente de lógica, no es meramente imaginación. La fe descansa por lo menos en dos pilares. Primero, confianza en quien lo dice. Segundo, certeza de que lo que dice esa persona es real, aunque no se vea. Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe, según la Biblia, no está basada en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Jesús se le dijo a su discípulo Tomás, porque me has visto has creído. Dichosos, los que no han visto y sin embargo creen. Para que usted alcance salvación, debe tener fe, es decir, creer. Pero, ¿creer qué? Creer que Dios es santo y justo, que condena con muerte o separación eterna a las almas pecadoras. Creer que usted es pecador por naturaleza, que merece el castigo de Dios. Creer que solo hay una forma de pagarle a Dios por ese pecado. Ese medio de pago lo realizó Jesús en la cruz del Calvario. Creer que Jesús lo sustituyó a usted en la cruz, pagando por su pecado. Creer que Jesús se resucitó y al hacerlo, usted resucitó juntamente con él. Por lo tanto, ya no tiene culpa, ya no debe nada a Dios. Ahora, esta fe se muestra con obras, con acciones. Usted no puede decir que tiene fe en Jesús y no le obedece. Si usted realmente es salvo, si es hijo o hija de Dios, usted vive apartado de la práctica del pecado. Sabiendo lo que es la fe bíblica, ¿es usted salvo? Su alma no irá al infierno cuando muera. Conozca más de la Biblia escuchando Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. ¡Hasta la próxima!